En el cielo hay un Dios, el que aquí dispone, y en la tierra dos o tres que me envían con, con, con. No reúnen las condiciones pa' comportarse como los varones, ni ellos ni sus canciones, saquen sus propias conclusiones que les falta, más culo, más lengua y más guas de espalda. Y yo quisiera ver la cara que pusieron cuando le dijeron que me habían matado. Y yo desde la élite matando a cosas de élite con bomba, no le debo ni a mi sombra. Tengo mi historia, mi trayectoria, convocatoria, satisfactoria, que Dios los tenga en la gloria. Pa' todos estos conejos lo que hay es zanahoria, pa' que les falle la memoria. Dile a los chismosos que me hicieron más famosa, oye porque ni estoy muerto ni en el calabozo entonces. Gracias a los que me mataron, gracias a los que se alegraron, gracias a los que me criticaron. Gracias, muchas gracias, gracias, pa' los que me confiaron, gracias, pa' los que no sintieron, gracias, y pa' los que lloraron, gracias, muchas gracias. Tengo un trato, lo mío es pa' mi saco, cuento conmigo, lo aprendí desde hace rato. No me visto, no como, no bebo, ni fumo barato. Y mientras más zapatos tengo, más quiero zapatos. A veces me parece que soy medio anormal, porque mientras más dinero busco, más quiero buscar. Oye, mientras más canto, más quiero gastar. Charac, que ni me mataron, ni me van a matar. Y es que no quiero cuento, demasiado talento. Pongo así de momento, súper violento. Y es que no me siento ni bravo, ni contento. Y en el aire a full, cuando me conecto. Oye, mientras más compro, más quiero comprar. Bestial, letal, faltar, descomunal, lirical, total. El abusado, tres horas, que yo nací para ponerte a bailar. La presión que lo pegue, cuando yo lleve sal. Agarro el micrófono y los hago los imágenes. Y sube, sube, que mafle se va a reventar. Sube, sube, que soy yo el que va a sonar. Gracias, a los que me mataron. Gracias, a los que se adegraron. Gracias, los que me criticaron. Gracias, muchas gracias. Gracias, pa' los que me confiaron. Gracias, pa' los que no sintieron. Gracias, y pa' los que lloraron. Gracias, muchas gracias. Tú no ven a cerca, pero está fuerte. Pero está fuerte, no ven a cerca, pero está fuerte. LUCY, mi chalora maestra. Sabes mío, demasiado empecil. Yo es maestro, demasiado empecil. De esta apuesta. DJ sube, sube, DJ sube, sube, DJ sube, sube, DJ sube, DJ sube, sube. DJ sube, sube, esto es LUCY, Zapatel Fido, Platini un récord. Y es maestro, no es un asalto, es un secuestro. Sube, sube, tú sabes lo. DJ sube, sube, oye, no soy. DJ sube, sube, no soy. DJ sube, sube, sube. Somos los monstruos. DJ sube, 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 oye, sube, sube, llévatelo, llévatelo. Mírate y camina, hasta que no oiga la bocina. Mírate y camina, hasta que no oiga la bocina. Y sube, 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 LUCY. Sube, sube, Zapatel Fido. Sube, 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 Zapatel Fido. Sube, sube, Zapatel Fido. Yeah, así se hace, ojo. Yo me ronco, a mí me dan eso de pronto. Lo mismo en La Habana que en Toronto. Gracias, 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 muchas gracias. Gracias, gracias, gracias.